Hola, ¿cómo están? Les traigo algo que trae el libro del Jorge Israel, el Musar. Dice que hay dos cosas que están siempre golpeando la cabeza del hombre, del ser humano hombre, que siempre lo tienen atareado, que es el dinero, pensar en el dinero y pensar en mujeres. Son parte del hombre que la tiene así. También hay otras cosas que luego que lo tienen aturdido, que son la envidia, el odio, la presunción, la codicia, la ambición. Y tener satisfacción de tener hijos, extrañar a los hijos, extrañar a su esposa, a todo lo que hay alrededor, que él tiene costumbre siempre, echar relajo con los compañeros, todo ese tipo de cosas, novedades que hay, especialmente cosas tecnológicas hoy en día, todo eso lo entretiene a la persona, su pensamiento, y esas son cosas que le trae el guiseara para extraerlo del estudio de la Torah, acuérdense. Entonces, vinimos al mundo a estudiar Torah, a estudiarla, a cumplirla, a enseñarla. Esa es la meta de nosotros. Obvio hay que trabajar, obvio hay que dormir, que comer, que hacer ejercicio. Si tú haces esas cosas pensando en que son para la finalidad de estudiar Torah, para servir a tu Creador, para hacer tu trabajo al que viniste al mundo, entonces todo cambia. Entonces, de verdad, entenderlo, entenderlo, no es cosa de los religiosos, o de los hajamim, es cosa de cada uno de nosotros. Hagámoslo y veremos que vamos a ver que somos diferentes en todos sentidos. Comparte el video que esté muy bien. Que más ya, hoy mismo, todo lo bueno.